Buenas tardes soy Chico Gatica desde el puerto Santa María, Estudio Santa María y nada empezamos con los vídeos ya. Hola muy buenas tardes y nada os vengo por aquí con un tutorial que os voy a enseñar cómo registrar nuestra discrete 8 synergy core, ahora mismo no la tengo registrada la acabo de enchufar, nos metemos en el panel de registre, seleccionamos la primera casilla, damos a continuar, registre de BID que es registrar productos y aquí lo tenemos con gratulation y lo mismo cuando la encienda por primera vez pues te pedirá la fecha y el precio pero el mismo procedimiento y nada aceptamos y ya la tenemos registrada, le damos una vez doble clic y activamos el panel, aquí lo tenemos nuestro launcher, famoso launcher está cargando y aquí lo tenemos perfectamente, vale lo vamos a cerrar y os voy a enseñar también como quitarle la activación o salir de registro, entramos en el mismo sitio manager, decimos un register de BID, continuamos, seleccionamos nuestro interface que queremos quitar de registro, en este caso la discrete 8 y continuamos, mismo procedimiento, seleccionamos la casilla y continuamos, nos va a desaparecer del panel pero volverá a aparecer y saldrá en la pantalla de nuestra antílope como que él necesita activación, aquí la tenemos y este es el procedimiento tanto para registrar como para quitar registro, muchísimas gracias a todos, buen día y espero que este vídeo os haya sido de ayuda, un saludo un saludo